Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 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 no solo es hermano, hermano si no es hermano, pues es mi hijo ese hermano es mi esposo ya no es solo hermano de carne, sino es el vecino, el que convive conmigo si peca, repréndelo ¿cómo reprenderlo? hay mamás que reprenden a sus hijos, y que siempre están diciendo, pues mi hijo lo reprendo se lo digo, se lo digo, se lo digo se lo digo, y no hace caso repréndelo significa, ¿cómo lo reprendes? hay veces que nuestros propios hijos, simplemente ya saben que no está bien lo que están haciendo, ya lo saben ¿por qué? pues porque tú no piensas igual recuerdo que una mamá me estaba contando que su hijo estaba junto con una mujer pero no estaban casados simplemente estaban, como se suele decir, arrejuntados recuerdo que me dijo ¿cómo le funcionó bien? y me dice pues yo le dije la primera vez, hijo tú sabes que a tu papá y a tu mamá primero no le gusta eso porque no está bien porque no es lo que Dios quiere simplemente se lo dijo una vez o reprendió ya después no le volvió a decir más por lo menos en ese tono y le dijo, hijo pues el ejemplo no te lo hemos dado nosotros y había comentarios de paso en una u otra circunstancia si quieres reprender a tu hermano repréndelo de buena manera las buenas formas siempre conquistan y logran lo que tú no logras de mala manera pero vamos a suponer que ni aún así se puede aún reprendiéndolo no entonces Jesús viene a decirnos para los que nos desesperamos cuando la primera la segunda la tercera vez no pues dice Jesús bueno pues repréndelo pero que ya no seas tú sola sino con un testigo y qué fruto tiene el testigo de qué tipo de testigo se trata pues yo creo que hay que buscar un testigo que sea cualificado es decir un testigo que dé testimonio no sólo que sea testigo en el sentido de estar ahí presente y testimoniar que se dijo algo se arrepentió sino que ese testigo sea ejemplo de vida a veces ustedes obran así y dicen bueno pues sabes qué pues voy a decirle al padre o habla tú con el padre si no nos haces caso a nosotros pues a ver te voy a decir al padre para que te dé una cita y el padre te atiende y te explique mejor porque tú no entiendes tú piensas que es sólo yo o que la traigo contra ti o que tu papá y tu mamá pues no te comprendemos tú dices que somos anticuados a veces nuestros hijos nos dicen que nosotros somos anticuados y la verdad es que no se equivocan si somos anticuados y a veces somos anticuados no en lo que decimos sino en la forma como lo decimos porque como nuestro papá por ejemplo nos trajo a misa y nos acostumbramos a venir a misa porque si no vaya pellizcos el niño aquel que no quería venir a misa cuando le preguntaron ¿por qué no quieres venir a misa? pues es que mi mamá me pellizca entonces misa es igual a pellizco pero así entendimos nosotros entonces como así entendimos pensamos que funciona muy bien con nosotros como que funcionó muy bien pero luego entonces cuando traemos a nuestros hijos y le queremos dar el pellizco pues no funciona el niño se va ¿qué queremos? ¿hacer algo bueno? si claro traerle a misa traerle para que aprenda y esté cerca de Dios para que comprenda como Dios es el sentido de nuestras vidas fabuloso eso no es anticuado eso es de siempre y nos desesperamos a veces porque nuestros hijos no entienden nuestros hijos quizás si lo entiendan pero lo que queremos hacer pasar la idea de que hay que venir a misa y pasarla por el pellizco eso es lo que no está bien entonces ¿qué hay que hacer? ustedes dicen pues que se lo explique el padrecito padre explíquele a usted ¿qué le tengo que explicar? pues que tiene que venir a misa mi hijo ah usted no sabe explicarle como tiene que venir su hijo a misa quiere que su hijo se lo explique con gusto lo hago pero escuche usted también para que usted también aprenda también como se puede explicar para que sirve la misa pero si regañamos entonces nadie quiere venir la casa de Dios no es para regañar afuera es a cuando hay que decir los regaños si es que hay que decirlos y de buena manera díselo tú dice el papá dice la mamá díselo tú padre explícaselo bueno pues con el testigo de dos y si ni aún así entiende entonces dice el evangelio déjalo déjalo ya no le insistas consideralo como un gentil como un publicano esto es lo que a veces no entienden las mamás claro es normal que no lo entiendan el hijo es casi como el cordón umbilical que no suelta y siguen ahí al hijo teniéndolo y quieren que el hijo haga lo que ellos dicen y pues si el hijo dice que no quiere pues no quiere pueden estar luchando en ese sí tú sí 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 yo sí tú sí yo y total que el niño no va a ser primero porque ya no es niño ya es un joven entonces consideralo como un publicano esto es muy difícil de entender para una mamá como que lo tengo que dejar sí déjalo déjalo que ya tiene su edad y él es el responsable de sus actos si él quiere ir por el camino te va a doler a ti que no es el camino de Dios y a lo mejor Dios no lo quiera y Dios no lo permita pero a lo mejor tú vas a ser la mamá que seguirá siendo la mamá de ese hijo y a lo mejor tú vas a estar en el cielo y tú y yo voy a estar en el infierno pero si eso es lo que decide él el primero que le duele es a papá Dios que nos creó para él y para el cielo y que está mirando que muchos dicen que no quieren estar con él papá Dios es como una mamá y la primera mamá que le duele ver que todos sus hijos los invitó para gozar de él y algunos deciden no pues consideralo como un publicano pero Dios no se queda así dice una cosa maravillosa que va en la misma línea ustedes pueden atar en la tierra y ustedes pueden desatar en la tierra les dice a sus discípulos y eso que ustedes aten y desaten en el cielo queda atado y desatado así de que ustedes pueden invitar al sacerdote a que le ayude suéltale de vez en cuando a su hijo hijo el padre me dijo que te espera que quiere hablar contigo pero que cuando tú quieras le pueden soltar hijo el padre te podía confesar mira y si te confiesas pues bendito sea Dios vas a ir a gozar para arriba y le van soltando ya no le insisten en muchas cosas nada más le sueltan le sueltan como pedraditas ustedes pueden conseguir lo que quieren nada más háganlo así váyanlo poco a poco y verán que consiguen dígalo de buena manera no hay árbol ni piedra que sea tan dura que no resista el golpe de la gota constante y avance que la gota da golpe y golpe en la piedra es una gota es agua como una gota de agua puede perforar una piedra porque es gota a gota poco a poco entonces déjale también eso y finalmente dice el evangelio aquí está el secreto que si dos o tres se reúnen para pedir y le piden a Dios consiguen a ese secreto que a veces se les olvida los papás a veces quieren lograr el éxito y se les olvida a los dos rezar por sus hijos o rezar por el perdido a eso sí si a lo mejor se mata a su hijo entonces vamos a ponernos a rezar no hay que rezar antes de que se mate y mientras va en el camino para que cuando se mate pues llegue a donde tiene que llegar porque si no entonces nada más al final y pura queja no todo el tiempo dos que rezan y cuando los dos son papá y mamá es decir son cuatro rodillas que están pidiendo y las rodillas de unos papás Dios no deja de escucharlas eso es un secreto y la condición para conseguir siempre lo que tú quieres quieres que tus hijos que todos tus familiares conocidos vayan al cielo reza unida unido a tu esposo y a tu esposa y pide por ellos y verás la experiencia de que bueno es el Señor que logra con tu oración alcanzar lo que tú pides amén 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 amén